Yo, de verdad, güey, o sea, yo con mi mujer me la pasaba tan padre. Bueno, cuando éramos jóvenes, que íbamos a la disco, uff, cabrón, chingón, porque nos tocó la época disco. Una música, fly, Robin, fly, hijo de Dios, o sea, quiere decir, vuela, Robin, vuela, fly, Robin, fly. Love is in the air, uff, y luego venía la canción para bailar aquí, ándele, ándele. Uff, puta madre, todos en inglés, ok, todos en inglés. Are you ready? Todos en inglés. Ahí va. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8. Que bonito trabajar para gente bilingüe, no mames. He ido a otras ciudades que están bien pendejos Y no saben nada de inglés Nada No, no, ustedes se les ve lo pinche bilingüe Desde que entré dije, puta Vino la pura gente de billetes aquí, cabrón Se ve, entras aquí Puro San Isidro, Las Villas Las chingas colonias, El Campestre Pura colonia chingona se ve aquí No, no mames, no, no, otro pedo Se les ve luego luego, cabrón No, 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 dije, aquí la gente de Altozano Aquí está huevo, da huevo, cabrón Aquí está huevo, da huevo, cabrón